Le va, aquí andamos desde Caborca, Sonora, su compa Luis R. y mi compa Tony Aguirre, vamos a aventarnos un corridón. Se llaman Los Cuadros, viejo. Así mero mi compa Luis y puro Sonora, viejón. Y jale su compa Bocho. A ver lo va, qué chulada. Ánima, viejo. A la esemple, saludcita a la buena. Voy a mandar unos cuadros pa' Cabacho. Si los cruzo nomás me verán piscando. Unas putas y una bolsa de lavada. Viero al giro, quiero a todas que se bala. Y a las uñas ya las traigo bien comida. De los nervios me gusta la adrenalina. Pues no crean que le invertimos cinco pesos. Son seis carros bien dependientes de queso. Con la feria voy a operar tres gorritas. Son los lujos que me dejan mejor cinta. En Culiacán pa' la ruta me relajo. Y en Tijuana tiro el pume en un antro. Y en Tijuana te mirarán volando. La santa me está cuidando. Los patones, algo bello pa' camello. Y ellos, pero me compro y cerro con rique. Y puro cartel mío sin viejo. ¡Vamos! Estoy fío, pero como levanto culo. Los billetes y mis carros los disfruto. De corridos toquen la de rico muerto. Y la recién nomás pa' jalar los fierros. Ojalá que mi padre estuviera vivo. Pa' que vieran quién es el bueno en el circo. Ya no soy aquel morrillo que dejaste. Me respetan ese cuadro al mirarme. Pa' los que me miraron abajo un tiempo. Se los juro que aquí no hay revolvimiento. Es más, si los miro en las pechas una ronda. Pa' que miren cómo ha cambiado la cosa. Voy a mandarle unos cuadros para el gabato. Si los grosos no más me verán peseando. Unas botas y una bolsa de lavada. Y en Tijuana tiro quiero a toda mi pebada. Y a venir a arambulando. La santa me está cuidando. La santa me está cuidando.